A ver pues compa, por ahí nos están pidiendo compa, algo compuesto también por su amigo Lari Hernández, gracias por apoyar mis corridos compa Este es un corrido que le hice a mi compa Javier Torres, oiga, de lo más nuevo que he compuesto últimamente Por ahí la plebada de Los Vasitos compa, por ahí la plebada de San Francisco, Indicaturas Tapia, toda la plebada de Culiacán, del Valle Esto se llama el corrido de Javier Torres, dice Disparando una pistola, fue muy buena puntería Con la izquierda una requisa, disparando lo veía Rápago también pausado, son pocos los que se le iba El señor hoy está preso, al que yo le estoy cantando Iniciales, jodate, admirado y muy mental Javier Torres es su nombre, en la mafia es respetado Y tu hermano Manuel Torres, él te apoya desde afuera Toma hasta orden M1, arremangana al que sea Escorre la misma sangre, y este torre es por herencia Y usted no se agüite por nada el mundo Erika Alejandra Torres Hay que echarle pa' delante, mija ¡Oh, oh, ah! ¡Ay, pato! ¡No, no, 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 no! ¡Dios! Ese tramo de la quincea, del salado a Culiacán De cinco estén, nueve carros, seguidos los vean pasar Por veredas y por ranchos, por el monte y la ciudad De Culiacán a los pianos, del cajoncito al salado Por veredos y caminos, por donde tanto has pasado No perdemos la esperanza, de otra vez verte en Clicado Y tu hermano Manuel Torres, él te apoya desde afuera Toma hasta orden M1, arremangana al que sea Escorre la misma sangre, y este torre es por herencia Gracias, pariente Muchas gracias, bueno, perdón Por ahí es tu, mi compa Por ahí está una camioneta más parqueada Pues sáquenla por ahí, pariente Porque va a salir la Clico por ahí para afuera Ándale, pues, campo y fuera Gracias, pariente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!